Amigos, los que no me conocen, yo soy Gordo, y como pueden ver, Javi y Gordo, van a pelear. Aquí tenemos a Xavier. Con un pound. Y tenemos aquí a Gordo. Con un pound. ¡Dale! ¡Wow! ¡Diantre! ¡Wow! ¡Ya me están tratando! ¡Vale! ¡Es mejor una espada! Cinco minutos. Esto es muy emocionante. Ay, por favor, ¿qué pasó con las respuestas groseras? Ay, claro. Seguro era más fácil hacerte la puerta cuando tenías tu marca para resguardarte. ¿Qué pasa? ¿Alguien aquí se siente sin poder alguno? ¡Dos a uno! Pero te diré algo interesante. ¡Dos! ¡Vamos a ver! ¡Dos a! Espera. Solo di lo que quieres y puedes decidir quién vive. ¡Dos a uno! ¡Dale! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Dale! ¡Sigan! ¡Vale! ¡Una! ¡Han hecho las peores cosas imaginables! ¡Wow! ¡Está guardando una! ¡Ok! ¡Van a volver! ¡Con! 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 ¡Sabi! ¡Enseñá tu cara! ¡La cámara! ¡Con! ¡Con! ¡Jeje! ¡Con! 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 ¡Wow! ¡Esto no es Star Wars! ¡Una a uno! ¡Una a uno! ¡Qué es de ti, Carol! ¡Una a uno! ¡Se te diga a ti, fríjate! ¡No importa! ¡Ay! ¡Dale! ¡Sigue peleando! ¡Pues parece que el ganador es gordo! ¡No tengo suficiente libre albedrío como para hacer eso! ¡Stefan! ¡¿Qué haces?! ¡Se sabe! ¡So! ¡Acuérdense, amigos! ¡Dale a subscribe! ¡Y! ¡Haz la campana para que no te olvides ninguno de nuestros videos! ¡Bye!